No sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pones Ese acento que tienes Entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Espérate, suéltate Hasta que me vayas a ir tratando de volver Por eso Sinceramente dejemos tanto fluya Nos guía dándole mente Tenemos toda la noche Porque no enseño de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tiene nada de inocente Como te digo que no quiero dar amor Quisito enmigo, tengo tantos amores Tan ideal así Puedo quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, suéltate Que tú me vayas a ir tratando de volver Por eso Mi número solo tiene que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Wow, la nena es de otra ciudad Pero le corre a mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo no nos entendemos No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo Pégate, ven suéltate No me voy a ir tratando de volver Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo Si tú Solo me quieres Tengo un poquito Pa' volverte a ver Baila, 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 baila Un Selena In my love dining